Música Hola como están amigos, bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas Los saludos a su amigo Guillermo desde el norte de México Desde la página BuscandoCriptoDinero.com Donde pues tenemos noticias, análisis, inversiones, etc. Muchas cosas sobre criptomoneda Aquí si te quieres inscribir, de este lado aquí en recomendaciones hasta abajo Está donde te puedes suscribir, pones tu correo Y te llegará cada artículo, noticia, video que se suba aquí a la página También desde el canal de YouTube BuscandoCriptoDinero Gracias a los 952 suscriptores que tenemos ya en la página Después tenemos aquí varias listas de reproducción Y pues también bastantes videos ya subidos Y desde el grupo Invierte en Cripto Un grupo cerrado en Facebook Que necesitas contestar 3 preguntas sobre criptomonedas Para poder aceptarte Entonces pues el día de hoy vamos a estar haciendo un poco de análisis técnico Sobre todo sobre Bitcoin Vamos a ver un poco Qué es lo que está pasando Lo que sucedió el día de ayer Ayer subí un video por la tarde De esta caída que hubo en el mercado Les ponía ahí que fue de un 10% más o menos Y vemos aquí del alto hasta ese punto bajo Fue un 11.97% Después como que quiere defender un poco los toros Y pues ahí anda En la lucha del poder Ahorita vamos a ver en diferentes time frames Cómo se ve la situación En cuáles se ve que ya los toros Que ya los osos están empezando a ganar O sea empujando el precio para abajo Y en donde se ve que todavía los toros pueden empujar hacia arriba Estamos a ver los time frames de 4 horas De un día, una semana y un mes Para ver los diferentes Cómo se van viendo Y también pues vamos a ver algo Que se ve interesantón Ahí en la gráfica semanal Comparado también contra el mercado bajista En la transición alcista De anterior En el 2014-2015 Si suena interesante Los invito a que se queden A ver este video Y pues comenzamos con esto Estamos ahorita en velas de un día O sea cada una de estas líneas Representa un día Donde habíamos visto que Habíamos estado en un movimiento Ya borré ahí varias cosas aquí de la gráfica Para que se vea un poquito más clara Y cuando trabajemos Comparando con el mercado anterior Esto pues vamos a usar la gráfica BLX Que esa tiene varias Es el promedio de varios exchanges Y tiene más historia Entonces por eso Para irnos a antes Mejor utilizamos eso Aquí estoy usando Coinbase Para ver esta gráfica Como lo que nos está dando los precios Lo primero que se nota aquí Es la cruz dorada La cruz de oro Que habíamos platicado La semana pasada He estado haciendo Ahorita básicamente Un video Sobre análisis técnico A la semana Me gustaría que me dijeran Si les gusta Si un video De análisis técnico A la semana O si quieren más Análisis técnico Durante la semana No sé a lo mejor Dos videos a la semana O tres videos a la semana Este Habíamos visto la semana pasada Que la cruz de oro Estaba a punto de pasar Y aquí se ve que Ya tocó La línea roja Con la verde En otros exchanges Se ve que ya Incluso la roja Pasó a la verde Aunque después De esta cruz dorada Viene esta caída Y como que eso Hace un choque Al mercado Y se empiezan Todos a sacar de onda Y por qué Esto no puede ser No es posible Pero habíamos también Visto en el video anterior Y creo que uno antes Que esto está esperado Que pase la cruz de oro La gente se emocione De más Y empieza a pensar Ya de aquí Nos vamos a ir a la luna Y chín Se cae el precio No sé si se acuerdan Cuánto habíamos estado diciendo De cuando empiece la bajada Se espera algo Entre un 20 A un 40% De bajada Después ahí sería Un doble fondo Técnico Este se Piensa O sea cada vez Se hace más estructura La gráfica Para pensar que Este fue el fondo De Bitcoin Este habría Un doble fondo De Bitcoin Que debería de caer Algo En esta línea Que es la representativa De las 200 semanas Que pues aquí vemos Como vino Tocó Atravesó poquito Entonces esperaremos Que esta línea Siga subiendo Un poco Un poco Un poco Y cuando esto Siga cayendo Llegue Y aquí Sea el punto Donde si Si cae hasta allá Que sería el 30 30 y tantos por ciento Es donde Podría a lo mejor Atravesar Y rebotar Para después Ahora sí Empezar La corrida Alcista Aunque pues De esto estamos Hablando tal vez De uno Dos Tres meses No es algo Que va a pasar Mañana Y vamos a despertar Y ya tocó hasta acá Y ya empezamos Otra vez A estar Ya pensando En la luna Estas son velas De un día Entonces imagínense Todo lo que tiene Que pasar Para que empiece A bajar 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 Romper Primero Estas Medias móviles Que van a ser Un soporte fuerte Ahí por los Cuatro mil setecientos Y ya que la rompa Luego Esta línea De tendencia Alcista También ya que la rompa Y que se venga Y toque Esta O sea Son muchos días O sea No es algo Que pasa De la noche A la mañana Van a pasar Bastantes días Entonces Ahorita se ve Que parece Como que empieza A bajar El precio Y vamos a ver Con Un indicador Que nos ayuda Mucho a saber Cómo está La tendencia Si está Alcista O si está Bajista Nos vamos a ir Primero En velas De una hora En velas De una hora Vemos que Este es el MA Ribbon Que tiene Muchas medias Móviles Donde Normalmente Cuando estamos A la alza Obviamente El precio Está por arriba Y cuando Viene Y viene Y toca Es empujado Hacia arriba Normalmente En una tendencia A la alza El MA Ribbon Ayuda Como soporte Y cuando está Una tendencia A la baja El MA Ribbon Actúa Como una resistencia Entonces aquí En velas De una hora Vemos que había estado Arriba 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 Cae Después sube Como quiere subir Se ha estado Intentando Se ha estado Ahí tratando De mantener Pero Aquí se ve Una caída Muy fuerte Con bastante Volumen Y después Intenta Otra vez Se fijan Intenta Llega Y es Rebotado Por aquí Entonces En velas De una hora Se ve Que el Momentum Está Hacia abajo En velas De cuatro Hora Cuatro horas Perdón Aquí se ve Que el momentum También Rompe El Ribbon Fuertemente Y luego Como que Empieza A querer subir Y ¿Qué es lo que Creen que va a pasar? A lo mejor Este va a estar Aquí Manteniéndose O tratando De subir Y cuando Llegue Aquí al Ribbon O sea Que el Ribbon Empiece A bajar Lo toque Y lo más Seguro Es que lo Mande Más Para abajo El precio Entonces No se Espanten Ahorita Si Tenemos Las próximos Días Semanas Bajistas No se Espanten Está Esperado Que eso Pase Ustedes Tranquilos No 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 Vendan Cuando Empiece A caer No se Desesperen Aguanten Y al Contrario Si Dinero Compren Si baja De 5 mil Es un buen Momento Si baja De 4 mil 500 Es un Mejor Momento Si baja De 4 mil Sería Lo ideal Entre 3 mil 3 mil 500 A 4 mil Es oro Entonces Ahorita No se Me espanten Esto Está Esperado Que pase Entonces En velas De 4 horas Se ve Que el Momentum También Se hace Se hace Bajista En velas En velas De 4 Horas De Esta Bajada Tenía Platicando Desde hace Mucho Y no Se Había Dado Nada Más No Se Daba No Se Daba No Se Daba En Velas De Un Día Aquí Se Ve Otra Otra Película Diferente Se Ve Que Está El Precio Por Arriba Del Ribón Se Fijan Como Desde Acá Subió Y Ha Estado Manteniendo Soporte 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 Sube Mantiene El Soporte Viene Casi Toca Y Aquí Pareciera Como Que Quiere Hacer Soporte Entonces En Velas De Un Día Pareciera Como Que Todavía No Se Decide El Precio Y Entonces Que Se Puede Esperar Obviamente Si De Una Y El De Cuatro Horas Ya Se Hizo Bajista Y Se Mantiene Bajista Pues Poco A Poco Va A Jalando Este Precio Hacia Abajo Puede Que Los Toros No Dejen Puede Ser Puede Ser Que Aquí Llegui Tal Vez Llegui Hasta Abajo De Este Canal A Los 4700 El Ribbon Por Los Toros Y Que De Ahí Empiece El Rebote Es Posible Puede Ser Que No Volvamos A Bajar De Los 4000 Todo Es Posible Y Hay Una Gran Probabilidad Porque Se Menciona Ese Entre El 20 Y El 40 Por Ciento Porque En El Mercado Anterior Así Sucedió Y Se Fue A Probar Esta Media Móvil De Las 200 Semanas Aquí Por Alta Hasta Allá Estamos Hablando De Un 16 Punto 89 Por Ciento Entonces En Velas Diarias Se Ve Como Que Todavía Pudiera Haber Momentum Y En Velas Semanales Aquí Se Ve También Otra Película Ya Que Parecía Como Que Quería Salir Dejame Si Lo Puedo Acercar Más Sin Que Se Pierda Parecía Como Que Quería Salir Del Ribbon Se Fijan Aquí Viene Los Toros Estaban Defendiendo Y No Dejaban Y Con Una Subida Que Hubo Esta Semana Intenta Subir Parecía Todo Muy Muy Alcista Y Con La Bajada De Ayer Vuelve A Meterlo En Esta Zona Del Ribbon Entonces Se Podría Esperar También Aquí Que Empiece A Bajar Paulatinamente Que Ahorita Que Veamos El Mercado Bajista Anterior De Esto Vamos A Ver Que Sucedió Algo Similar A Esto Este En El Movimiento En El Que Pensamos Que Nos Encontramos Este Y En Velas Mensuales Aquí Este Se Ve Se Ve Alcista Este También Sería Mejor Ver Este En El BLX Que Tiene Más Historia Que Está Por Aquí El BLX Se Fijan En Este Caso Siempre Ha Estado El Precio De Bitcoin Arriba De Esto Del Ribbon Siempre Ha Estado Arriba 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 Si Lo Pusiéramos De Otra Forma A Lo Mejor Con Precios Exponenciales Podríamos Ver Un Poquito Más Claro Pero Siempre Ha Estado Arriba Y Aquí Vemos Como En Este Mercado Bajista Intentó Romper El Ribbon Y Fue Defendido El Ribbon Y Ahorita Empieza A Intentar Otra Vez No Lo Dejó Y Pues Aquí Andamos Ahorita Cambia Aquí A La Escala Logarítmica Esto Más Que Me Tengo Que Quitar Para Que Puedan Ver Por Eso Ya Cambia Aquí Un Poquito La Forma Y Es Para Que Se Vea Más Sencillo Como Desde Que Se Empieza A Formar Aquí El Ribbon En Velas Mensuales En El PLX Siempre Estado Arriba Aquí En El Mercado Bajista Anterior ¿Qué Pasó? Pues Intentó También Romper El Ribbon Fue Defendido Y Vino El Siguiente Mercado Alcista Y Ahora ¿Qué Pasa? Lo Mismo Intenta Romper El Ribbon Y Empieza El Mercado Alcista Entonces Muchas Similaridades Y Vemos En Velas Mensuales Que Seguimos Con Algo Muy Parecido A Lo Que Sucedió En Mercado Bajista Anterior Y Empezamos A Salir Por Fin Del Mercado Bajista Todavía No Todavía Falta Un Poco Aguanten Un Poquito Más Amigos Y Si Pueden En El Camino Hacer Dinero Mejor Que Mejor Que Hacer Dinero En La Bajada Regresé El Precio A Normal Para Poder Mostrarles Lo Que Les Quería Mostrar Entonces Pues Así Es Como Se Ven En Las Diferentes Velas Aquí Con El Precio De Coinbase Y Si Vemos Rápidamente Indicadores Pues Vemos En Las Velas Mensuales Lo Mismo Osea Se Ve Que Estamos Saliendo Del Mercado Que Empieza A Subir Se Ve Muy Positivo En Las Velas Mensuales Se Ve Alcista Se Perfecto Se Ve Muy Bien En Velas Semanales Se Ve Bajista Porque Este Porque El RSI El Estocástico Está Muy Sobre Vendido Y Por Fin Empezamos A Ver Aquí Que Empieza A Bajar Cuál Es La Expectativa Es Que Empieza A Bajar Y Que Rebote Aquí Y El RSI Este Pareciera Que Esta Línea Blanca Que Tengo Dibujada En El RSI Es Una Línea Es Una Línea Importante Entre Cambios De Tendencias O Permanencia En Mercados Bajistas Y Alcistas Este Ahorita También Lo Vemos En El BLX Pero Este Pues Parece Que Intentó Y Pareciera Que No Pudo Y Ahora Se Va A Regresar Esto También Pasó En El Mercado Bajista En El Punto Donde Pensamos Que Estamos En Relación Al Mercado Bajista Anterior Entonces Velas Semanales Aquí Se Ve Con El IMI Se Ve Negativo Se Ve Que Los Toros Estran Control El Momentum Se Ve Para Abajo En RCI En Estocástico Y Time Frames Más Pequeños Se Ve Que El Estocástico Y RCI Andan Abajo Entonces Es Lo Que Podemos Ver Ahorita Que Se Debería Deber Una Corrección Mayor No Debería Quedarse Ahí Donde Llegó El Precio Ahorita Ahora Yéndonos Al BLX Antes De Otra Cosa Les Quiero Mostrar Cómo Se Ve Aquí En El Mercado Anterior En La Posición Donde Creemos Que Estamos Como Se Ve Aquí En Cuantro Al RCI Se Ve Que Sube 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 De Y Y Y Hace Ese Fondo Que Aquí Es Donde Sacamos Un 37% De Este Punto A Este Punto Es Un 37% A La Baja Y Después De Eso Que Pasa Sube Empieza A Subir Empieza A Subir Vuelve A Intentar Romper El IMEI Y Ahora Si Lo Logra Y Después Viene El Mercado Al Sista Finalmente Entonces Cuanto Pasa De Ese Primer Intento Al Segundo Intento Que Si Lo Rompe Son 16 Semanas Entonces Es Más O Menos Lo Que Pudiéramos Estar Pensando Ahorita Lo Más Probable Es Que Estamos Como Por Aquí Eso Lo Podemos Ver Si Vemos Ahorita Este Punto Donde Tenemos Esta Línea Amarilla Que También Ahorita Vemos Se Rompe En La Segunda Vela Se Intenta Y Después Es Rechazado Este Que Es Donde Podemos Pensar Que Estamos También En Este Mismo Caso Y En Este Mismo Sentir Voy A Quitar El IMA Para Que Nos Deje Ver Un Poquito Más Este Se Había Hecho La La Cruz Dorada Y En El Mercado Bajista También Se Hizo Una Cruz Dorada Y Y En Vuelve A Cruz El Rojo Al Verde Hacia Abajo Y Se Ve Una Cruz De Muerte Para Después Agarrar Fuerza Y Hacer Una Segunda Cruz Dorada Que Es La Definitiva Que Les Quería Mostrar Es Hemos Estado Siguiendo Durante Todo El Aquí Se Ve Que Por Fin Es Rota Esta Línea En La Semana Anterior Y Sube Y Topa Con Esta Que Es Esa Línea Roja Es La Línea Roja De 50 Semanas Topa Con Esta Y Debería Empezar A Ser Rechazado Y Aquí Seguimos Y Seguimos Manteniendo La Línea Hacia Abajo Para Porque Ahorita Puede Ser Que Sea Significativa Esa Línea Entonces Si Nos Vamos Al Mercado Bajista Anterior Tenemos Un Mercado Bajista Con Una Línea Igual Una Línea De Tendencia Donde Fue Resistencia Llegó Aquí Fue Resistencia Intenta Pasar Resistencia Intenta Pasar Es Rebotado El Precio Y Este Pues No Pudo Con Esta Línea De Resistencia Durante Todo El Mercado Bajista Tiene Aquí Varias Velas Verdes Seguidas Rompe Después Hay Una Vela Fuerte Y Quien La Rechaza La Rechaza Igual La Línea Roja La Línea De Las 50 Semanas Es Rechazada El Precio Aquí Y Viene La Bajada Y En Donde Hay Soporte En La Misma Línea O Sea Toda Esta Línea Que Vemos Bastante Fuertes Para Pensar Que Estamos En Este Movimiento Que En Ese 2015 Sucedió Por Julio Ahora Vamos Unos Dos Meses Adelantados Estamos En Abril Donde Vemos Que Se Rompió La Línea De Tendencia Bajista Y Que Porcentaje Nos Dará De Ahí A Si Venimos A Tocarla Nos Daría Por Ahí Del 37 38 39 Por Ciento No Lo Que Estamos Esperando Que Baje El Precio De Su Punto Más Alto Entonces Se Parece Mucho Todo Se Parece Mucho Todo Lo Que Estamos Viendo Y Este No Me Sorprendería Que Llegar El Precio Por Estos Niveles Por Los 3600 Por Los 3800 3700 Incluso 3300 Para Ser Rebotado Después Y Empezar Ahora Si Un Rally Alcista Entonces Pues Hay Que Tener El Dinero Preparado Por Si Esto Pasa Por Si Llega A Sus Precios Que Tener Dinero Preparado Porque Va A Ser Una Oportunidad Muy Muy Lucrativa Que Se Nos Va A Presentar Entonces Pues Esto Es Desde Diciembre De Diciembre Ya Esperos Tanto 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 Esperen Un Poco Más Esperen Unos Dos Tres Meses Más Para Estar En Un Mercado Alcista Y Por Fin Poder Decir Ya Llegaron Los Toros Salen Amigos Espero Que S Más 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 De Más Gracias por ver el video.